hola queridos amigos y amigas suscriptores de su canal padre andrés darles a todos la bienvenida estuve un poco ausente debido a estas gripas y resfriados pero sin duda hoy el mensaje que quiero compartir con cada uno de ustedes es el tema de la paz pero la paz que nos da dios es sin duda la paz que tranquiliza nuestro corazón nuestra conciencia hay muchas cosas que nos quitan la paz nos puede quitar la paz en primer lugar cuando reconocemos nuestra nada nuestros pecados nuestros defectos nuestras caídas también a veces nos quita la paz cuando nos visita aquellas tristes noticias como es la enfermedad de un ser que amamos la muerte de un ser que amamos cuando nos visitan los problemas económicos sentimentales cuando vivimos las traiciones en las decepciones de la vida eso sin duda a veces quita muchas veces la paz en un tercer momento también la paz humanamente hablando no la puede quitar esa sensación que a veces comparten nuestros abuelitos que es la sensación de sentirse en el abandono olvidados pero sin duda hoy el señor nos invita a que esa paz que a veces no la puede quitar una persona sepamos hoy soltar soltemos las personas tóxicas envidiosas soltemos aquellas personas resentidas aquellas personas que a veces sin duda no escuchan ni atienden nuestras disculpas o nuestro perdón y lo más importante nunca pierdas tu ratico de oración no pierdas esa capacidad de hacer el bien de ayudar y que cuando sientas que tu paz es atormentada eleva tu mirada a dios porque él no abandona que dios los bendiga y no se cansen de hacer el bien ojalá que sigan ayudando a suscribirse en este canal padre andrés desde este hermoso lugar tambillo donde podemos observar de alguna manera un poco de este bosque a pesar del desierto nos acompaña un hermoso sol un hermoso día que pueden ustedes mirar esa hermosura de nubes de volcanes y un lugar muy muy tranquilo para uno encontrar esa paz a todos nos hace falta tener unos minutos con uno mismo encontrarse con dios y sin duda ponerse a caminar levantar miren qué belleza de paisajes que dios los bendiga pues a todos ustedes y recuerden no se cansen de hacer el bien hasta pronto